¿Y qué pretende que haga yo ante eso? En la mañana, madrugada ¿O qué horas nos están pidiendo para que Podamos hacer esta misión? ¿Si me disculpas, señora? No, no, ese ¿Qué caballeroso es este? No, solo soy observador Este hombre A ver si no se nos escapó este cabrón ¿Tan chingado dónde quedó? Se fue por Se fue por abajo Y ya se nos escapó ¿Por dónde se fue? ¿Qué onda? A ver, encuentran al mercader Es que sí, como que vino por aquí Y... Por quererlo, según nosotros, blanquear La cagamos Pero, espérate, ¿por dónde se fue? Nosotros venimos por aquí Y él corrió por acá Ah, por aquí se metió A ver, 98 metros Por razón le dijo Rata de alcantarilla A ver... A ver... A ver... ¿Cómo que se sigue moviendo este wey? Ah, ya salió Aquí estás Hola, ¿cómo estás? Vamos a... Corre bien lento ese wey ¿Ya te cansaste? Te arrancaré la lengua Dime cuál es el origen del jarabe Como que se hagan como de... Vamos a esperarnos Entre los gasómetros y el manicomio Ajá Ok Es hora de encontrar al distribuidor A ver qué tan lejos está 253 metros Vamos a tomar ese carruaje Vamos a tomar ese carruaje Aquí nos estamos acercando Mientras no nos alejemos Porque la calle está muy larga Vámonos No, miren Aquí cruza Perfecto Aquí está el puente ¡Despacio! Encuentra un distribuidor A ver... Vamos a pelear aquí arriba Mi pedo A vernos todos cabrones Bueno y también mis rooks Ellos ya saben pelear bien chingos Oye Vayamos a averiguar A ver... Ah, ¿tú eres el distribuidor? Ay, cómo no, cuídate, padre A ver... El encargado de la distribución del jarabe Administra un club de lucha en la fundición Muy bien Y eso queda... ¡Cuatrocientos... ¡Medio kilómetro! ¿Es neta? ¡Ay! Vamos pequeño Venga pequeñito Pequeñito ¡Quítate! Viste que aquí todavía no existía nada De vuelta a la izquierda Ni vuelta a la derecha Aquí todo era continuo Mientras me siga acercándome, bro Ahí está la vuelta ¡Quítense! ¡Ay, pobrecito! Como que me mancho con el caballo Lo bueno es que es virtual Si no me sentiría muy mal Me encuentran al encargado de la distribución Ah, ya podemos hacerlo Ay, qué pendejo ¿Quién te dijo que aquí? ¡Ah! No me... Como que se ganchó Sí, ni tan... Estaría bien que te dejaran apuntarlo Porque sí te afecta un poquito El que no te deje Hay un cofre Secuestrar Cuando pase inadvertido por detrás de un enemigo Oprime B para secuestrarlo Mueve Despacio L Cerca de los enemigos Para reducir tu radio de detección Moverte manteniendo reteas Hará que los enemigos te detecten más fácilmente Oprime B para meter a un rey Dentro de tu carruaje Ya no te lo había enseñado Pero está bien que nos lo recuerde También para saber que no hay que matarlo Y solo hay que secuestrarlo Ahí está Te encontré ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora O calla para Llegó la hora De detener la producción De jarabe relajante Muchas gracias Por su comprensión Señor ¿Qué? ¿Se acabó? Ay Nunca salieron los desafíos Si no yo sí los hubiera hecho Bueno ya Ni modo Bueno Esa fue la secuencia 4 Vamos a ver si no hay ningún video Sí, esa fue la secuencia 4 Y pues esto Y esto por el momento Vamos a seguir grabando más videos Esperemos que se vuelva más emocionante la próxima Nos vemos Bye